El Conservatorio Castella trabaja en lo que serán los permisos especiales para que estudiantes, padres de familia y docentes puedan transitar por el puente sobre el río Virilla. Pero para ampliarles veamos la siguiente información. Los dos centros educativos afectados por el cierre del puente sobre el río Virilla trabajan a doble máquina para poder tener listos los permisos especiales de traslado el próximo jueves 9 de febrero. El Colegio Técnico de Ulloa y el Conservatorio Castella reciben las solicitudes de permisos por medio de llamadas telefónicas y los mismos se ven de esta manera. Tiene un sello blanco que no permite ser copiado precisamente, es un sistema de seguridad y no se puede prestar como para que otra persona lo pueda ingresar porque tiene el número de placas específicamente para acá y se va a extender uno por funcionario. Asimismo las instituciones trabajan en conjunto para que los estudiantes, padres de familia y docentes no se vean afectados. Alrededor de 257 funcionarios que lo van a requerir, pero también tenemos un estimado de cerca de 215 más o menos estudiantes que eventualmente van a ser trasladados, no sabemos si es por servicio público o van a ser trasladados por sus padres en sus vehículos. Solo del Castella son 1.100 estudiantes y 257 docentes los que tendrán que trasladarse hasta la institución diariamente a partir del próximo jueves. Recordemos que los centros educativos ubicados entre Barrio México, La Sabana y Heredia cuentan con un permiso especial para llegadas tardías, mientras que estos dos colegios, el técnico de Ulloa y el conservatorio Castella iniciarán el curso electivo el próximo jueves 9 de febrero. O sea, la información desde acá, ustedes tienen allá más en el estudio principal de RTN Noticias. Gracias, buenas tardes. Una con 48 minutos. Hasta aquí las informaciones nacionales.